Samu, si no respondo es porque estoy en el baño y que me estoy muriendo por los nervios, ¿no? Estoy yo igual, ¿eh? Estamos todos igual. Vale, me gusta porque más o menos van juntos. O sea, ¿se han parado? Vale, vale, uf. Ya me había asustado, digo, no me jodas que me han sacado, bro. Vamos, va. Vamos, va. No os separéis tanto. No os separéis tanto. Se están separando mucho, bro. Se están separando mucho, bro. Y lo tengo que poner aquí. A ver. Ahí dentro. ¡Ay, madre! Media vida tienen por aquí, loco. ¡Ay, madre! Y van rápido, tío. Vamos, va, por favor. Vamos, va, por favor. No, no, no. ¿Por qué van tan rápido estos? Va, es que si paro el tiempo ahora... Es que si paro el tiempo ahora... No, 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 no. Vamos, va. Vamos, 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 vamos. Hemos pasado, estamos en la 100. Vale, recolecto la pasta y me voy a crear otro. Vale. Vale, eliminamos este y... Joder. Vale. Vamos a ver. ¡Guau, tío! ¡Guau, bro! Estamos en la 100. ¿Estos por qué van tan rápido? Estoy hasta nervioso, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y es que lo peor es que si se separan tanto no le quitamos nada de vida al mutante. El mutante lo voy a tener que parar, ¿eh? Vamos a utilizar el tiempo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Igual no, ¿eh? Porque igual le empezamos a pegar muy rápido porque estos están cayendo ya. ¡Ay, Dios! ¡Guau, si no usamos el tiempo aquí sería increíble! ¡Va a todos a él! ¡Todos a él! Bueno, no le quitan mucha vida, la verdad, ¿eh? Vamos, va, 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 va. Va, 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 va. Si no usamos el tiempo aquí sería de locos, ¿eh? Si no usamos el tiempo sería de locos. ¡Qué guapos estos que stunean, tío! ¡Los amo! Creo que muere. ¡Calla, calla, 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 calla! ¡Stunear, stunear, stunear! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Stunear, stunear, stunear! Nos pasa, ¿eh? Nos pasa, ¿eh? Voy a usar el tiempo. Voy a usarlo aquí. Media vida. ¿Aguantamos un poco, gente? ¿Aguantamos? Pensad que cuando viene por aquí por detrás, algunos también le llegan, ¿eh? ¡Madre mía! Va, que lo matamos. Va, 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 va. Más stus, más stun. Estunearlo, estunearlo, estunearlo. 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 ¡Estunearlo! ¿Queréis estunearlo? No, no, no. Vale. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Pensad que aquí también tenemos, ¿eh? Ahí también tenemos. Va. Estunearlo, estunearlo, estunearlo. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Matamos al del 100. Este es mi récord. 101 es mi récord. Vamos. Si pasamos de este mi récord, ¿eh? Madre mía. Madre mía. 23 millones. No pasa. Vamos. Vamos. No pasa. Gente, nos faltan 7 para el récord mundial, ¿eh? Y no hemos utilizado el tiempo. Nos faltan 7 para el récord mundial, ¿eh? Ay, me va a dar algo. Me va a dar algo. ¡Hostia! 47 millones nada más empezar. 47 millones nada más empezar. No, glitches no. Glitches no. Los glitches tienen 20 millones. 70 millones. Va, 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 va. Tenemos que hacer más de 107 para asegurar. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo contigo. Vamos, 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 vamos. Y a mí aún me queda vender uno, ¿eh? Me queda vender uno. Y lo voy a poner... Aquí. Aquí. Vamos, va, va. ¡No! Se me ha salido. Gente, se me ha salido. Se me ha salido. Se me ha salido otra vez, tío. Se me ha salido otra vez, tío. Si se me sale una más, hemos perdido. Si se... Si se me sale una más... Voy a llorar, tío. No puede ser. Se me ha salido, tío. No sé si me da tiempo a llegar a ayudar a mi compañero. Igual nos pasan. Igual me pasan. Si se me sale una más, perdemos. Si se me sale una más, perdemos. Si se me sale una más, hemos perdido. No sé qué hacer para que no se me salga. Rápido. He tenido que parar el tiempo. Me cago en todo, tío. Me cago en todo, tío. Me cago en todo, tío. La hemos pasado, tío. La hemos pasado, tío. Pero... Pero se me va a salir, tío. Madre mía. Gente, no sé qué hacer. Mirar para otro lado. Activa el Low GX GFX. Pero ¿cómo? Ajuste. ¿Activarlo seguro? Y ajustes como los tengo. Los tengo todos al mínimo, bro. Tengo todos los ajustes al mínimo, bro. No puedo hacer otra cosa. Si me pongo a mirar aquí, habrá menos posibilidad de que se me lague. Si miro así. Desactivalo, me confundí. Ah. Bro, estaba desactivado. ¿Pasan? ¿Esto cuántos tienen? 70 millones. Mira el agua. Sí. Vale, tú lo que tienes que hacer es decirme si tengo que activar el tiempo, ¿eh? Si tú ves que hay que activar el tiempo, en el punto donde lo hemos activado antes, tú me dices, Samu, tiempo. Vende el Santa. Es que, no, no puedo vender el Santa aún, porque luego tengo que vender otro. No estoy mirando, gente, porque si miro igual se me buguea, tío. Se ve, a lo mejor, cuanto más movimiento, más peligro hay. Pero es que tengo miedo de que se me salga y no verlo, ¿sabes? Ay. Ay. Madre mía, estamos en la 102. ¿Tiempo? ¿Cómo que tiempo? ¿Cómo que tiempo? ¿Cómo que tiempo? No, 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 no. No tengo tiempo, bro. No tengo tiempo. Si le acabo de dar antes, no tengo tiempo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No tengo tiempo, bro. Madre mía. No tengo tiempo. Es que, a ver, os digo una cosa. Yo no solo tengo que vender el Santa y colocar, tengo que vender este también, también. Mira, este lo tengo que vender, tengo que maxear los dos y luego con este ir cambiando todo el rato. Madre mía, me voy a mirar al agua. Madre mía. Madre mía, tío. Gente, estamos, ¿os dais cuenta que estamos a cuatro del top mundial, bro? Que estamos a cuatro del top mundial. Como si me salga ahora, literalmente me muero en directo. Yo miro para el agua para que mis texturas no se vuelvan locas. Ya llegaste. No, Xavi, ya llegué. No, porque si se me sale, ¿qué? Si se me sale, ya no me deja entrar, bro. A la tercera que se te sale, estás fuera. A la tercera que se te sale, estás fuera, bro. Ay, madre, que nos pasan. Ay, madre, que nos pasan. Bro, la voy a vender ya. Voy a colocar ya. La he vendido, me da igual. Mira el agua, que tengo que colocar esto iluminado. Espera. He tenido que colocar esto. Mira el agua. Miro al agua. ¿Pero por qué han salido? ¿Pero por qué le has dado skip iluminado? Bro, le has dado skip. ¿Le has dado skip, hermano? No te creo. No te creo. Está. ¿Le ha dado skip? ¿Le ha dado skip cuando aún no habíamos terminado? ¿Le has dado skip, bro? Soy de móvil y se toca. Me cago en la mierda. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Hemos perdido. Hemos perdido. Hemos perdido. Tengo que quitar este. Me cago en todo. Me cago en todo, tío. En serio le ha dado el skip. ¿En serio le ha dado el skip? ¿En serio le ha dado el skip el iluminado? ¿Le ha dado el skip? ¿Le ha dado el skip? ¿Le ha dado el skip? No me lo puedo creer 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 Vamos a perder porque le ha dado el skip Vamos a perder porque le ha dado el skip Joder 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 No, no quites No quites No quites Pero quítalo, tío Joder, macho ¿Por qué no se ha quitado? Hemos perdido, tío Hemos perdido, bro Hemos perdido, bro Hemos perdido, bro Porque le ha dado el skip No me lo puedo creer 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 No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Le ha dado el skip sin querer porque dice que es de móvil y hemos perdido Lo malo es que nos cuenta hasta la 104, tío Si hubiera sido 106 a lo mejor Podíamos por lo menos estar en alguno de estos, tío Pero nos cuenta 104 porque el que nos ha pasado es 104 Ay, Dios santo Es que claro, realmente a nosotros nos ponía 107 en pantalla Pero te cuenta 104 ¿Por qué? Porque a ti realmente te ha pasado el tío que viene de la 104 Es decir, el tío donde él le ha dado skip era de la 104 No era de... No era de la 107, ¿me entendéis? Nosotros hemos llegado a la 107 pero no cuenta Hemos llegado a la 106 pero no cuenta Madre mía Madre mía, Di Volver a hacerlo, bro Adiós